El tercero de los tipos de centrales solares termoeléctricas que se ha desarrollado ha sido el de centrales solares termoeléctricas con campo solar cuyos espejos están en configuración Fresnel. Vamos a ver en este vídeo cómo son estas centrales. Este tipo de centrales están configuradas en base a líneas. En estas líneas lo que ocurre es que reciben radiación solar y van incrementando la temperatura del fluido caloportador. El fluido caloportador entra por uno de sus extremos, normalmente el más alejado del bloque de potencia, viaja en forma líquida hasta uno de sus extremos, se mete por el extremo, viaja entonces a través del tubo absorvedor y llega ya al otro extremo cerca del bloque de potencia transformado en una parte en vapor y otra parte en líquido. Lo que nos lleva en el otro extremo es una mezcla de agua y de vapor. ¿Cómo son los espejos? Los espejos son espejos planos y estos espejos planos lo que van haciendo es cambiando su ángulo. Mientras que el ángulo de los más cercanos es más plano, los ángulos de los extremos de estas filas, de cada una de las filas, son más oblicuos. De manera que la radiación en cada uno de ellos incide de una forma diferente. Por supuesto que están dotados de movimiento y con ese movimiento que van a hacer van a tratar de dirigir la radiación solar que reciben hacia el tubo absorvedor que está situado en el extremo superior. Las líneas tienen una perfecta orientación norte-sur situándose el norte más o menos en el bloque de potencia y en cambio situándose el sur en el extremo opuesto. Estos espejos, estas facetas planas de espejos se van moviendo, van girando y cada una de estas facetas tiene una posición diferente. El movimiento se hace en base a un motor eléctrico que está controlado desde el sistema de control que gobierna el campo solar. Como el tubo receptor es un tubo de pequeño diámetro, no es que sea pequeño pero que no es un pequeño diámetro comparado con la dispersión que presentan los rayos solares, para evitar que parte de los rayos solares reflejados se pierdan hay un segundo reflector que recibe la radiación y la vuelve a concentrar en el tubo absorvedor. Tenemos pues dos reflectores, los reflectores primarios que son los que están en configuración Fresnel y los receptores secundarios que es un espejo que va situado por encima del tubo absorvedor. ¿Cómo funciona el campo solar? Depende de la configuración, depende del fluido caloportador que tenga este campo solar. En la configuración que hay en la única planta de este tipo que funciona en España, que está situada en la localidad de Calasparra, en Murcia, el fluido caloportador es agua. Recibe agua líquida a una temperatura determinada en uno de sus extremos y este agua se introduce en el tubo absorvedor y recorre desde un extremo a otro. En un punto determinado comienza la evaporación, es decir, que hay una parte que actúa a modo de, si lo comparamos con las centrales de colector cilindro parabólico o las centrales de receptor central, hay una parte del tubo que actúa como economizador, es decir, elevando la temperatura hasta el punto de ebullición. Y todo el resto del tubo actúa como evaporador, es decir, que a partir de ese momento la cantidad de vapor o el título del vapor comienza a crecer, desde cero, justo en el punto donde empiezan las primeras evaporaciones, hasta más o menos el 75 o 80%, que es lo que puede tener justamente al final. Hay que tener en cuenta que este tubo absorvedor, pues tiene una longitud tremenda, tiene una longitud del entorno de los 900 metros, es decir, casi un kilómetro de largo. Como cambia su temperatura, es decir, que cuando está frío tiene una dimensión, pero cuando está en operación, trabajando en su régimen normal, tiene otra longitud, tendremos que asegurar cómo va a ser esa dilatación y cómo se va a compensar o a absorber esa dilatación para que no cause ningún problema en el tubo. Entonces, las centrales están dotadas de unos tensores y de unos elementos para dirigir esa expansión hacia el lado que queremos, el lado para el que están diseñadas estas centrales, que es dirigir la expansión hacia el lado opuesto al bloque de potencia. Cuando la masa de agua y vapor, compuesta más o menos por un 75 o 80% de vapor, llega al extremo, entonces ya entra dentro del bloque de potencia, ya transforma en vapor y lo que vamos a hacer con ella es, fundamentalmente, almacenar una pequeña cantidad, por si hubiera un paso de nubes o por si hubiera un transitorio que podamos absorber con esa pequeña cantidad de vapor que podemos almacenar y el resto lo dirigiremos a la turbina de vapor, donde comenzará todo el proceso correspondiente a una turbina de vapor, de vapor saturado. Recuerden que estas centrales Fresnel, configuración Fresnel, trabajan con vapor saturado, no con vapor sobrecalentado. El campo solar, además, hay que tener en cuenta que se configura en base a líneas. Cada una de estas líneas es como una pequeña central productora de vapor, como un tren de generación de vapor. ¿Y cuántas líneas tenemos? Pues tendremos decenas de líneas, cada una de las cuales aporta una pequeña cantidad de vapor. Dependiendo del momento del año, dependiendo de las condiciones de radiación, etc., pondremos en servicio más líneas o menos líneas. Incluso podremos desenfocar ligeramente o no, pero hay que tener en cuenta que la radiación que se recibe en algunos casos supera la cantidad de vapor que la central puede absorber. Y en otros casos, la cantidad de vapor producida es muy inferior a la potencia nominal de la planta. Así que no son plantas que produzcan exactamente lo mismo todos los días, sino que dependemos de la cantidad de vapor que se genere de acuerdo con la radiación solar. En este sentido, son más sensibles a los momentos del año y a diversos momentos del día que otras centrales, como las de concentrado asistente parabólico o las centrales de torre central, en las que obtenemos la máxima potencia muchas más horas al año. Aquí no obtenemos la máxima potencia nada más que unas horas al año para evitar un sobredimensionamiento excesivo. El resto de los equipos que requiere una central son, lo que tiene el bloque de potencia, es una central termoeléctrica normal y corriente. Es decir, tendremos un ciclo de vapor, tenemos una turbina de vapor, un generador y todo un conjunto de sistemas auxiliares. Solo tendremos que tener en cuenta que se trata de centrales de vapor saturado, no de vapor sobrecalentado. Eso influye, claro, en el rendimiento. Son rendimientos un poco inferiores, normalmente están en el entorno del 25%, sobre los rendimientos que llegan a obtener las centrales de concentrado asistente parabólico o las centrales de torre central con sales, que en muchos casos rondan el 40% e incluso lo superan. Y los servicios auxiliares son exactamente iguales. Sistema de refrigeración, sistema de refrigeración de equipos, planta de tratamiento de aguas, planta de tratamiento de fluentes, sistema de aire comprimido, sistema de contraincendios, sistema de dosificación y maestría. ¿Cuáles son las ventajas indudables de este tipo de centrales? Pues a pesar de que tienen unas ventajas muy notorias, son centrales que se han desarrollado poco, pero simplemente porque el mundo financiero no ha apostado por ellas. Pero son centrales que, desde luego, su tecnología parecía interesantísima. ¿Qué ventaja indudable tienen? Pues dos. Primero, coste. Son más o menos como un 30, entre un 30 y un 35% más baratas en cuanto al megavatio eléctrico instalado que las centrales de concentrador cilindro parabólico. Y esas son, a su vez, un poco más baratas que las centrales de torre central. Pero ya tienen un ahorro económico muy importante a la hora de su instalación. Pero es que a la hora de su operación también son más baratas. Requieren de algo menos de personal. Y además de eso, son mucho más sencillas. Con lo cual, los costes de operación y mantenimiento también son más económicos. Hay un diseño que se está tratando de implementar y probar que consiste en sustituir el fluido caloportador en base a agua por el fluido caloportador en base a sales inorgánicas fundidas. De esta manera, se parecerían mucho más a las centrales de torre central con sales inorgánicas fundidas porque permitirían desconectar la radiación de la generación eléctrica. Con lo cual, tendríamos unas centrales a un coste muy razonable que además tendrían la posibilidad de generar con unos rendimientos estupendos, de generar incluso vapor sobresaturado y de tener energía almacenada para que la pudiéramos gestionar a nuestro gusto. Claro que esas centrales que utilizan sales inorgánicas fundidas tendrían un problema. El problema es a ver qué hacemos para evitar las congelaciones de estas sales porque mantener esas sales sin congelarse, cuando tenemos unos espacios más bien controlados, no es que sean reducidos, pero controlados, podemos luchar mucho mejor con este efecto de la congelación que sucede en estas sales que se utilizan aproximadamente a 220 grados. Los utilizamos más o menos como unos 300. Tenemos un pequeño margen antes de que se congelen, pero cuando tenemos que circular con unas sales que fluyen mal, que son muy viscosas y que tienen esa posibilidad de congelación, pues claro, nos aparecen toda una serie de problemas que tendremos que ver cómo se gestionan y que tendremos que plantearnos qué solución le vamos dando a los problemas que seguro que van a ir surgiendo. Pero se trata sin duda de una tecnología muy interesante que por razones puramente financieras, es decir, el mundo financiero no ha aposto por ellas, pues no se han desarrollado tanto como otros tipos de centrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!